He pedido una reunión a la Intendenta, la misma se va a realizar el día viernes en el transcurso de la tarde. Van a estar presentes distintos secretarios del Ejecutivo, de las áreas de control, de servicios públicos, nosotros con el equipo de la Secretaría de Gobierno, también con Producción y Hacienda. La idea es poder, bueno, una vez sancionada la nueva norma por el Consejo Municipal, que para ubicarnos no es una sorpresa, es algo que lleva mucho tiempo de trabajo en la ciudad. Hace más de cuatro años que se empezó a discutir el plan de movilidad urbana de la ciudad de Rosario. Se han ido dando pasos en ese sentido y el año pasado el Ejecutivo mandó un mensaje que restringía los estacionamientos en un número muy importante de arterias del radio céntrico de la ciudad. Bueno, esto creemos que mejora la circulación, el tránsito, el transporte público y va a ser beneficioso para la mayoría de los rosarinos. Y en ese sentido, bueno, como provocan este tipo de cambios, genera incertidumbre, dudas y algunas cuestiones que seguramente el día viernes conversaremos con los comerciantes del centro. ¿Y el Consejo del Consejo hace que la municipalidad la va a acatar? ¿Están de acuerdo en implementarlo? Sí, primero ubicarlo en ese sentido. Forma parte del plan de movilidad de la ciudad y fue un mensaje enviado por el Departamento Ejecutivo. Así que la discusión que logró el consenso mayoritario de un número muy importante de bloques y de concejales de la ciudad, ahora, en función de la normativa sancionada, le permite al Ejecutivo, bueno, implementar en etapas, en un análisis serio de cuáles son estas arterias por las cuales comenzar, pero en el sentido de implementar la norma. ¿Por qué no se consultó antes a los empresarios, teniendo en cuenta que la reunión será una vez ya aprobada la ordenanza? Si yo le digo que el proyecto del plan de movilidad en la ciudad llevó cuatro años de trabajo, que ha habido cientos de reuniones informativas y de discusión con mucha participación de los distintos sectores de la ciudad y es una norma que estaba en el Consejo desde por lo menos hace cinco o seis meses.